Estamos de vuelta televidentes, gracias por continuar con nosotros, es tiempo de hablar de comunidad. En el barrio Horizonte, el presidente y la Junta de Acción Comunal llevaron a cabo una importante labor de pintar una zona escolar en el CDI, y que tanto lo necesitaba mejor, a raíz de que están estudiando más de 110 pequeñitos en este Centro de Desarrollo Infantil. El líder comunal Jorge Avila no detiene su tarea de trabajar por la comunidad de su sector. Hace unas semanas atrás había logrado conseguir la pintura para remarcar el reductor de velocidad que atraviesa el barrio. En esta oportunidad, su acuciosa labor ha beneficiado a los más de 150 niños que estudian en el CDI de la zona. Sí, esto lo hicimos porque yo hablé con Edison Betancur, el director de tránsito, en días pasados. Él me colaboró con la pintura amarilla y ahora colaboró con la pintura blanca. Yo le transmití esta iniciativa a la directora, que es muy querida y muy trabajadora también, y entonces en compañía de la directora, los profesores y los niños del CDI, en asocio con uno de la Junta de Acción Comunal y la comunidad, y los guantes de tránsito, pintamos esta zona porque era una zona de alto riesgo, porque aquí construyen 170 niños que son de la Comuna 1, que están aquí en el CDI de Centro de Desarrollo Integral Infantil del Horizonte. Entonces, a Dios gracias con la ayuda de ellos, de las profesoras y de las personas de la comunidad, se logró hacer este trabajo, que es muy importante para los motos, carros, y inclusive para ellos los mismos peatones. Entonces, como ustedes ven, se pintó una pintura que es muy cara y reflectiva, y gracias al apoyo que nos hizo Edison Betancur de Tránsito. Esta es una señalización que advierte de una zona escolar, donde los vehículos, ya sean automóviles, motocicletas, microbuses y demás, deben disminuir su velocidad a al menos 30 kilómetros por hora. Empezamos a las siete y media, los gente llegaron a las ocho, y ya se cerró la mitad de la vía, con la cinta que se compró, y se procedió a pintar, pintamos media vía, esperaba que se secara, como la pintura es muy fina y muy rápida, se secara, y después se pintó la otra media, como ustedes ven, ya quedó diferente. Esta labor vamos a hacerla de pronto en San Juan Bosco, y donde yo hablé con los agentes de tránsito, y voy a hablar con Edison, para hacer esta labor en las escuelas de nuestro entorno, también de Cartago, porque es el trabajo que se lo ha hecho, para ayudar al progreso de nuestro entorno y de nuestra comunidad, y de nuestra ciudad. Se cumplió un importante foro agroindustrial en la ciudad de Cartago, en la Cámara de Comercio tuvo lugar el mismo, y fue desarrollado por Cotecnova. Se cumplió el foro agroindustrial que la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Cotecnova efectuó en la ciudad de Cartago. Este foro es muy importante porque es una experiencia académica que están desarrollando tanto nuestros estudiantes como docentes del programa de mercado agroindustrial. Es un convenio que tenemos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y básicamente lo que quieren mostrar a los estudiantes es la manera de cómo se puede innovar en los procesos productivos, a través de las buenas prácticas, contándole a la ciudad de Cartago y al norte del valle las experiencias que se pueden vivir con casos especiales de gastronomía, cómo mirar hacia futuro los proyectos productivos que tanto necesita el país, y sobre todo para aportarle al desarrollo socioeconómico y crecimiento y emprendimiento de la región, tanto de Cartago como de los municipios aledaños. ¿Qué temática se utilizó en el foro? Estamos manejando la innovación en todos los campos, estamos manejando los cafés especiales, experiencias que se viven con la cooperativa Café Norte, a la cual obviamente es importante resaltar el trabajo que vienen desarrollando ellos, desde la implementación de los laboratorios, en el barismo, la preparación de los cafés, y mostrándole otra nueva faceta de cómo se puede producir, comercializar este tipo de cafés que es tan importante a nivel de la exportación para el país. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Buscar el objetivo, indiscutiblemente el objetivo de la alianza estratégica, conformar esta alianza estratégica ante el Estado, la academia y la sociedad civil, y es la invitación de estos escenarios para que nos apoyen, los muchachos están muy inquietos, muy expectantes, y lo que queremos obviamente es empezar a generar nuevas unidades productivas, nuevos empleos que verdaderamente repercutan en beneficio de nuestra ciudad. Mucho cuidado con sus hijos en esta época vacacional, ya van varias muertes que se registran en el departamento del Valle del Cauca a causa de descuidos de los padres de familia. Bienestar Familiar denunció un nuevo caso de la caída de altura de un niño de 15 meses de nacido, quien permanece en una clínica con trauma cráneo encefálico, y el cual quedará bajo cuidados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar después de su recuperación. Luego de conocerse la muerte de un menor por ahorcamiento mientras dormía, al enredarse con una camándula que le habían puesto sus padres. Bienestar Familiar en el departamento del Valle del Cauca reiteró el llamado a las familias y cuidadoras en cada uno de los municipios a extremar en sus hogares las medidas que garanticen la seguridad de los niños. En junio, cuatro menores de edad perdieron la vida, dos niñas ahogadas en una piscina en el municipio de Dagua, un niño cayó de un octavo piso en un hotel de Cali, y un bebé de 11 meses que murió asfixiado con un collar que el menor utilizaba. De igual manera, con la llegada de la época vacacional, especialmente a padres de familia que llevan a sus hijos de paseo, a río, centros recreativos, centros vacacionales, entre otros lugares, a estar muy atentos de los mismos, pues el año pasado se presentó una importante cifra de niños ahogados por simple descuido de sus progenitores. En el Valle del Cauca se dispone de unas recomendaciones por parte de las autoridades de policía para que los menores de edad puedan disfrutar de sus vacaciones de una manera sana y sin poner en riesgo su vida. Recomendaciones, por supuesto, dirigidas a los padres de familia y que se realizan a través de la campaña por unas vacaciones en paz y seguras. Antes de la pausa de comerciales, estaremos regresando con noticias regionales para todos ustedes, lo que acontece tanto en Cartago como en nuestra región después de un pequeño break comercial. ¡Gracias!